¿Qué tal amigos de la historia continúa? ¿Y pues qué creen? Estamos de manteles largos porque nos trasladamos aquí a Valladolid, Yucatán y tenemos a una super figura así que pues ya como es costumbre mi amigo Santos nos va a dar la introducción de a quien vamos a entrevistar el día de hoy señores muy buenos días aquí desde Valladolid, un hermoso lugar increíble pero cierto pero yo nací aquí nunca viví porque me llevaron en Chamaquita Chitumal pero esa es mi tierra pues la verdad un gusto tener aquí al famoso poste la verdad, gracias por darnos esta oportunidad y de estar siempre abiertos pues nada, vamos, eso es algo que a mí me gusta mucho yo en Tulum una ocasión, una carrera que fui cuando llegaba el poste a la meta, esa ovación y dice que fundador, uno de los fundadores de la carrera de Tulum el de la Croc, creo que conocía con el ser famoso, puedo seguir ahí ya que padre, me da mucho gusto estar contigo el día de hoy esto es con el fin de nuestra carrera previa para el 17 de noviembre y son las entrevistas para eso precisamente para que ustedes vengan a conocer sus historias, sus logros queremos que ese día que sea una fiesta donde nos podamos reunir compañeros quizá, amigos que no nos hemos visto durante 30 años poquito más de 30 años y pues esperemos que esta es la invitación para que estés ese día no faltes primero Dios y la verdad, yo te admiro, te respeto hoy es su cumpleaños precisamente aquí del compañero, muchas, muchas felicidades muchas gracias y a pesar de tu accidente, mira eso es lo que deja el deporte eso es lo que deja el deporte estamos de al pie del cañón te paso a Héctor que él te encargue ya de la entrevista no interrumpo poste, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa por estar aquí en Valladolid, en esta ciudad tan mágica que tantas y tantas competencias hemos vivido tú y yo juntos aquí en la Candelaria y en Humerotos, muchos lugares y pues bueno señores para mí es muy gratificante y emocionante a la vez tener a este señor que es un personaje del atletismo ya no tanto en Cancún sino en la península muchas gracias y de antemano muchas gracias por la invitación y bienvenidos aquí a mi gran saquí, como les digo exacto vamos a empezar esta entrevista pero queremos que nos cuentes cómo fue el contacto cómo naces en el atletismo cuál es tu primer contacto con el atletismo y por qué fechas ya llovió desde que ya llovió ya llovió, ahí no se va a llover ahorita ya tenía mucho rato yo cuando empecé a correr corrías en las antorchas guadalupanas y salía una de aquí precisamente de la catedral de San Servacio llegamos hasta México trajimos las antorchas de las basiles de Guadalupe aquí a la ciudad de Valladolid el 12 de diciembre ese fue uno de los primeros ¿años acuerdas más o menos el año? no, no recuerdo yo ya llovió aquí muchos años y de allá dejé de dejé de las antorchas y empecé a participar en competencias yo antes ya no participaba en competencias me gustaba correr sí corría pero en las antorchas nada más y después me metí al gusanito y me metí a competir de hecho aquí un 4 de junio aquí alrededor del parque hicieron una carrera de mil metros y estábamos trabajando ese día no teníamos que trabajar y nos bajamos de un camioncito de materiales que teníamos y yo y un amigo Víctor Zambra y le digo vamos a correr pues era rápido esa onda pues cuánto más pegamos el camioncito por ese lado y venimos e inscribimos y le damos y le damos repasada a todos los de aquí de Valladolid ganamos llegamos a la chamba nos pegamos una cabertiza porque no ya no debíamos de hacer eso pero ya 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 habíamos ganado teníamos un trofeo es más de hecho me dieron un trofeo de beisbolista no fue de un corredor y mi papá era el gerente de esa fábrica de materiales y nos regañaron pues ya pues ya está y eso no fue nada y de allá empecé a competir fue un 4 de junio por lo mejor año y hace mucho rato era la fábrica de materiales la favorita de aquí de Valladolid donde trabajábamos materiales de construcción y mi papá era el gerente y así seguí 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 pues nadie nadie me ganaba aquí en Valladolid y hicimos correr a Mérida y precisamente un 19 de noviembre fui a correr a Mérida y gané en Mérida gané en Mérida 7 kilómetros y medio en 20 minutos lo tengo ese tiempo de la Coca-Cola ex Coca-Cola a la escuela José Montes de Boca de Pensiones es lo que recuerdo y de ahí seguí 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 se te pierde el tiempo y las carreras casi en todos lados toda la península me gusta mucho me gustó mucho la tercera ¿qué corredores recuerdas en tu haber con los cuales hayas participado alguna remembranza algo importante que tú recuerdes de tantas y tantas carreras que tienes en tu haber pues como te digo hay muchos muchos amigos hay mucha gente que ya se fueron hay muchos que quedan pero de nombre no me acuerdo que por apodo es muy raro pero de esa es la bomba esa timbre hay muchos tú por ejemplo también eres uno de nosotros hay muchos que ya abandonaron abandonaron los tenis ya se fueron los llevó la pandemia muchos muchos amigos pero que Dios los bendiga pero de nombre es casi no me acuerdo bueno el tuyo sí el mío sí no eres un super amigo el de ese también yo quería ahorita que platicaba con Santos yo quería entrevistarlo porque posiblemente para muchos él no es conocido pero para los que estamos en esta región para los que tenemos ya más de 20 25 años corriendo y que carrera con carrera mole con mole aquí no lo topamos trotando caminando como sea y ahorita híjole hoy es su cumpleaños pero hace unos días apenas se partió el queso anda con la cabeza medio el ojo así pero dijo que que vamos a la entrevista y la verdad estoy súper súper contento él ya es veterano plus master titanio ¿qué edad tienes? yo sé que a él le puedo preguntar con confianza que es banda hoy 71 71 años imagínense imagínense cuántas y cuántas vivencias tuvo Santos ¿tú qué le preguntarías? yo lo que pasa que a mí me gusta irme a mí me encanta me encanta irme años atrás sobre todo hablando de Cancún yo sé que en el 75 algo así o no sé qué años pero en el 70 y tantos tú tuviste una carrera en Cancún si no me equivoco o participaste algo así no a lo mejor estoy confundido si fue en Isla Mujer fue en el 77 ah bueno Isla Mujer con más razón yo tuve 7 años nada más ella le estaba dando 77 platícanos algo de esa lengua era un evento que se hacía en Isla Mujer el primero de junio la Marina día de la Marina nacional y se hacía del garrafón ida y vuelta del sector naval al garrafón ida y vuelta tenía 12 kilómetros aproximadamente pero era a las 12 del día a esa hora salía el evento a las 12 del día así de criminal así con el sol y cuando como sabe esa onda pero terrible te motiva te motiva más cuando pides agua y te la echan así y no te dan nada así así no hay tiran el agua porque no te den agua porque ya dejaste el pelotón así las primeras veces que fui gané el 77 78 79 en el 77 en el 78 quedé en el segundo en el 79 quedé en el tercero es más Víctor Maravé ganó en el 78 ganó el 4 de junio me lo trajeron me lo trajeron porque había corrido el marazón de la marina y me lo trajeron y me ganó acá y después dije yo voy por la revancha y fui a correr de Tigula Mona de hecho de hecho soy iniciador de esa carrera también ya tiene 50 años imagínate me voy 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 se entera uno y poder convivir con con él que es él yo lo considero mi amigo claro ve que nos vemos si pueden venir a la carrera de la candelaria que se festeja cada año señores aquí en el día el día 2 de la candelaria se hace es el mole predilecto de todos cuando hemos fallado mientras hemos podido aquí hemos estado aquí siempre claro aquí se lo van a encontrar es una fiesta increíble igual la carrera de Muna tradicional no la de Muna ¿cuántas carreras de Muna estás aventado? pues 49 ay hijo de eso porque esa vez fallé no pude ir a las 50 por un gran amigo que me falló a la última hora me dijo no voy no voy no voy todos los que me dijeron que iban a ir yo me siento mucho por siete ocasiones que he participado imagínate el nombre la estampa de señorón no de verdad que qué padre que nos hayas recibido aquí en no aquí lleguen a su casa cuando quieran nos contactamos y aquí nos encontramos en este parquecito predilecto de Valladolid frente a la iglesia de San Gervas excelente santos algo más que quieras agregar pues yo pues yo realmente te admiro eso es lo que deja el deporte si ya uno mucho lo hace ya por salud más que por competir 71 años se vio un trancazo fuerte ya pasó varias cosas mira acá está un montón pues caray me da mucho gusto un montón de cosas muchas gracias ustedes aquí están bienvenidos y vamos a decir si dios quiere vamos a estar en Cancún no tienes que estar en la carrera de nuestra carrera tienes que estar en esa carrera porque van a estar las grandes leyendas imagínate reunirte a ti a cadenas al timbre al bomba a ver si podemos Rita Bacav Rita Bacav es otra que también me gustaría poder entrevistar hay tantos tantos ¿a cómo se llama? a Rita pegado Progreso ¿cómo se llama? a Carmen Méndez a Carmen Méndez ella está en Progreso yo voy a ver cómo le hacemos para que puedan estar ese día pero queremos que sea una carrera increíble así es que señores 17 de noviembre apúntenle en la agenda la carrera de 5K por las leyendas de la historia continúa claro que sí y se han invitado todos los amigos los grandes amigos no solamente los grandes los que quieran participar también pueden estar con nosotros claro sí ¿no? excelente ¿algo más? bueno pues este ya como despedida un saludo cordial al doctor Reyes ¿lo conoces? no 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 fue de los pioneros José Reyes José Reyes de los pioneros igual me comenta es mi amigo ah está en Mérida y probablemente bueno lo animo a que se llegue ese día porque venga contesta en Facebook que le gustaría estar sí no hola y este está invitado todos están invitados todos así es yo siempre he dicho no es un evento en honor dice a los primeros maratonistas de Cancún pero desde luego es para los que iniciaron desde 5 10 medio y maratón y los que corrieron por salud o sea sabemos que hay corredores competitivos pero también hay gente que corre por gusto porque le encanta quizás nunca subieron a podium pero estuvieron esos años todos están invitados correcto me parece bueno pues yo por mi parte me parece formidable pues bueno les agradecemos mucho la entrevista recuerden seguirnos en nuestras páginas tanto en la de Santos como en la mía en mi canal de YouTube de Enfoca Tu Ritmo están todas las todas las entrevistas que estamos pasando y cada entrevista va subiendo de nivel caray de verdad que padres momentos estamos viviendo te agradecemos mucho muchas gracias también gracias por venir aquí a su casa como no vamos a venir teniendo la oportunidad ahorita me entero que también es vallisoletano como que veas la pura banda la pura banda claro pues bueno amigos la historia continúa recuerden 17 de noviembre la carrera de 5 kilómetros con todas las leyendas nos vemos y muchísimas gracias ¡Vámonos!